Ya se acerca nuestro aniversario patrio. Quiero aprovechar la oportunidad para enviarte un saludo, desear de unas felices fiestas patrias y reiterar mi compromiso de seguir trabajando por nuestro Perú. Fuerza Popular, gracias al voto del pueblo, gracias a tu voto, obtuvo una mayoría histórica en el Congreso, que nos pone frente a un reto que nuestro partido sabrá asumir con responsabilidad, pensando siempre en el futuro de nuestro país. Vamos a convertir las propuestas de nuestro plan de gobierno en leyes y apoyaremos todas las iniciativas que beneficien al pueblo. Fuerza Popular también sabrá levantar su voz las veces que sean necesarias. Nosotros apostamos por el desarrollo y la verdadera integración de todo el Perú. Celebremos con orgullo estas fiestas patrias. ¡Que viva el Perú!